Bien, ya estamos con Alex Páez aquí en los estudios. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día a Juan Carlos, a toda la audiencia. Sí, qué persecución la que observamos, ya vamos a compartir con la audiencia. En una estación de servicio, una de las cámaras, se mete por cualquier lado este vehículo, un auto blanco, luego va atropellando otros automóviles, le chocan también, incluso rozando a personas. Contanos, ¿cómo pasó todo eso? Sí, realmente impresionante esta persecución de película, que de espectacularidad tuvo, si hablamos de películas, pero realmente fue una locura lo que pasó en el barrio Trinidad de Asunción. Esto se originó en la zona del estacionamiento del IPS. Los policías que se encargan de resguardar el estacionamiento visualizaron este vehículo, este Hyundai i10, de color claro, más o menos color gris, por lo que podemos ver en las imágenes, ya que reunía las características de una denuncia de que los tortoleros utilizaban este vehículo para poder realizar sus atracos en la zona del IPS. Los policías fueron junto al conductor, le indicaron por qué le estaban pidiendo sus documentos, en ese momento el conductor hace una maniobra y se da a la fuga, y esto posteriormente continúa por varias calles del barrio Trinidad de Asunción. Incluso ahí vemos cómo ingresa por la avenida Artigas en contramano, el camión tumba, le choca también ahí, posteriormente colisiona contra otro vehículo. Está estacionado creo que, ¿no? El otro. Así mismo. Y también hubo muchas personas que se salvaron de milagro, muchas personas que incluso denunciaron a la policía que llegó a rozarle incluso este vehículo, que realmente por gracia divina no terminó arrollando a ninguna de estas personas. ¿Cómo observamos ahí? En imágenes. Sube en la vereda. Sube en la vereda, posteriormente impacta. Una vez que el auto se detiene, el conductor, ¿qué hace? Sale con una mochila y arroja esta mochila a una vivienda y posteriormente ingresa. ¿Quién tenía la mochila? Y aparentemente tenía los objetos robados, esto según lo que manifestó la policía. Finalmente el conductor logró escapar y también mencionaron que el propietario de este rodado se presentó a la comisaría manifestando que prestó el vehículo al padre de su hijo. ¿La propietaria? Sí, la propietaria sí mismo. Y que a su vez no pudo explicar por qué huyó de la policía y la propietaria explicó de que finalmente el que estuvo conduciendo se va a presentar con su abogado. Está identificado. Está identificado esta persona. Sin embargo, aparentemente, ya que aparentemente logró ingresar a una propiedad, al final la policía no pudo ingresar a esta propiedad para poder detenerlo. Sin embargo, se aguarda también la orden de la fiscalía para que se pueda proceder también a poder verificar la propiedad si hay que entrar para de esa manera que se ponga a disposición de la justicia atendiendo los daños que realizó durante su vida. Estamos en comunicación con José Cáceres, Alex. ¿Quién es José Cáceres? Es uno de los propietarios de vehículos que fue chocado dentro de esta loca carrera. José, contanos cuál es tu vehículo afectado en este incidente que estamos compartiendo en imágenes también. Buen día. José, ¿estás allí? Sí, sí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Bien. José, buen día. Repetimos, ¿cuál es tu vehículo? ¿Dónde está? El mío es Suzuki Suite. Yo estoy, ¿viste? No sé si vieron cuando el vehículo Hyundai entra en la Petrobras y quiere entrar en Artigas en contramano. Sí. ¿Y después? Yo estaba esperando en Artigas para subir Santísima Trinidad en el semáforo. Estaba esperando en el semáforo verde. Él viene, entra por la Petrobras y en Artigas quiere girar en contramano y un tumba, toca por un tumba y le hace escolear y tira por nuestro auto. Por el mío y por otro más. Ahí se ve, se ve precisamente en esas imágenes teníamos, de cuando de costado, ¿eh? Costado del legión de contra, tu costado también, el de tu auto. Me mata las dos puertas, mi retrovisor, mi guarabarro. Zócalo, sí, muchos gastos ahí. ¿Ya tenés un presupuesto? Sí, 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 sí. En la camioneta atrás sigue también en una 2020, creo que le rompió todo el faro, guarabarro, capó. ¿Dónde estaba esa camioneta? Atrás mío, en el semáforo. Voy a saber que primero impacta por uno y después rebota por el mío. Así es. ¿Y hubo otros vehículos también, aparte de estos dos que mencionas, el tuyo y la camioneta? Eh, o sea, a nosotros nos llamaron que había una tercera persona, no sé si fue así. Eh, lo que sí, yo soy Uber, ¿verdad? Y estaba con un pasajero, con una pasajera. Ah, sí. Y bueno, ¿y qué pasa en este caso? Y después yo conseguí los videos también de Lombardo, que se subió encima de la vereda, chocó. Eh, la policía, supuestamente, lo que a mí me comentaron, supuestamente, es que le pillaron un infragante, ¿verdad? Primero me dijeron en el geriátrico, pues me dijeron IPC central. Sí, en esa zona. Lo que yo no entiendo es cómo, yo lo que no entiendo es cómo la policía tenía los documentos con él. Según me dicen que él estaba parado hablando con la policía. Y se suba al auto y después corre de ellos. Y ahí en Lombardo, en el video, se ve bien que ellos ya le podían atajar y le daban pasos, raro, 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 raro. Ya, eh, ¿qué pasó una vez que chocó con tu vehículo? Inmediatamente, este, ¿siguió la carrera o qué sé yo, paró su vehículo ahí? No, no, yo me tuve, yo me tuve en que acostar porque estaba con pasajera, ¿entendés? Y estaba hasta su tola, chica. Ya. Y en la camioneta que estaba atrás, le persiguió, pero no pudo llegar porque su, eh, se quedó sin dirección. Y, y José, eh, en, en la zona también había transeúntes, vemos que es una, una zona bastante transitada. Muchas personas se salvaron seguramente de que, de ser atropelladas. ¿Qué pudiste ver al respecto? Sí, 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 se subieron, se subieron, se subieron, se subieron a la vereda, corrían, todos saltaban. Entró en la, en el camino que llamaba un chaqueño, donde hay mucho, mucha gente que viene de la calle, cosas. Atropelló todo. Según lo que me contó la policía. Yo llegué a su casa Fui y empecé a investigar Hasta que llegué a su casa O sea, José, vos pudiste ver entonces Que él, o sea, que bajó De su vehículo Y Se refugió en su casa La policía no pudo entonces más ingresar, ¿verdad? Según lo que dicen eso Que la policía no pudo llegar Porque entró a su casa Yo llegué a su vivienda ¿Y qué pasó ahí? ¿Llegaste después? No, no, pues yo fui ya más tarde Cuando terminó todo, ¿entendés? O sea, ya no estaba la policía, ya nada, ¿entendés? ¿Te atendió? Yo me fui a hacer mi denuncia a la comisión de 12 Y después fui ¿Te atendió? Me dijeron más o menos la dirección y fui Y hablé con su papá ¿Y qué te dijo? Y me dijo que Que él supuestamente no sabía nada de él Y que no sabía nada de él Y que él está también tratando de buscar Le está tratando de encontrar Y no, no sabía nada de él Pero a mí me contaron Los vecinos que estaban escondidos ¿En la casa? A dos casas de su casa ¿Y qué te dijo el señor? El papá que te dijo del automóvil ¿Él reconoce que Que estaba en un... A mí no Él me dijo a mí Seguro que fue mi hijo Y todo eso, ¿verdad? Y yo le dije Yo tengo los documentos de su hijo Le dije En la comisaría está el documento de su hijo Le dije Y encima en todo Me contaron Acá en todo Ahí los vecinos Y yo en que entró ahí el auto Desde la casa de él, ¿verdad? De su hijo Y otra cosa El otro perjudicado fue Y a él sí le aceptó Le dijo No sé qué le pasó a mi hijo Se asustó Y no sé qué, ¿cuánto? ¿Y qué nos decís de él? ¿Ya tenés la identidad? Si tenés a mano ¿Cuántos años? ¿A qué se dedica? ¿Y a qué se dedica? Y no sé ¿A qué se dedica? Tengo yo La célula que estaba en la comisaría Yo quité la foto Con la célula verde del auto Que creo que es de la... De su expareja O algo así De la mamá de su hijo Esos documentos son los que La policía tenía hermanos Cuando él empezó a huir Exactamente Yo no sé en qué momento Le dio a la policía Según dice que tiró la mochila No sé bien esa parte Y José El daño a tu auto también Te va a dejar varios días Sin poder trabajar ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo más o menos? Sin trabajo es lo que me deja Exactamente Yo obviamente por hacer Tengo seguros Gracias a Dios me cubre Pero me está dejando sin trabajo Porque yo no sé cuánto tiempo ¿Sabes no? Como el vueltero Los del seguro Quien sabe me cae 15, 20 días Sin trabajar ¿Entendés? Eso es lo que a mí me perjudica Tengo que llevar a mi hijo a la escuela Tengo que llevar a mi hijo a la escuela Tengo que llevar a mi señora A ver su trabajo En Cuba ¿Entendés? Es nuestro elemento diario Todo el día usamos la auto Bien José Perfecto Gracias por atendernos José Y por dar a conocer La versión también Muy en primera persona Uno de los afectados En esta huida Hasta el momento Sin mayor explicación José Que tengas buen día Sí Gracias Igualmente Hasta luego Y vemos una vez más El automóvil Impresionante realmente Las imágenes Pudo haber terminado realmente En una tragedia Por la forma en como se dio Las personas que estaban cerca Había personas Que estaban en la vereda Niños incluso Como podemos ver En esta parte precisamente Que realmente se salvaron de milagro Una persecución de película Pero realmente Como dije al principio Fue toda una locura En pleno barrio Trinidad ¿Se iba a presentar Ante la policía? Dice él Supuestamente Que se iba a presentar Supuestamente Ante la policía Con su abogado Pero se está esperando eso Atendiendo a que ya Se le tendría identificado A esta persona Bien Vamos a tener más temas contigo después Así mismo Gracias